La ambientalista Ruzelma Herrera explica que la temporada lluviosa en nuestro país debe ser utilizada para beneficiar a los suelos. Nos demos cuenta que todavía tenemos precipitaciones y que es posible, si seguimos como vamos, que en los próximos años estas vayan reduciéndose. Dado que todavía tenemos esta oportunidad, hay que llamar a una profunda reflexión para cambiar de hábitos. Tenemos una capacidad de entender que hay que deshacerse de todas las prácticas y de todos los hábitos incorrectos. Entonces yo diría, frente a estas lluvias empecemos a darnos cuenta que hay que regenerar los recursos que tenemos. Hay que regenerar el suelo, hay que regenerar las fuentes de agua, hay que cuidar que los medios de vida no se destruyan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver dónde están las corrientes principales y encauzarlas, haciendo zanjas, piocha y pala, o maquinaria si se tiene en el caso del campo. Para que esas aguas, en vez de destruir el suelo, llevarse la capa fértil y dañarnos ese medio de vida, se conserve. También que sepamos dónde infiltrar agua, porque este suelo, que cada vez está más reseco, porque estas temperaturas, estos calores que están asociados a la tala del bosque, a la pérdida de la capa forestal y a la crisis climática, vamos a mitigarla en la medida en que seamos capaces de inyectarle agua al suelo. Eso significa hacer zanjas, hacer acequias, hacer pozos. Indica que son relevantes las acciones ciudadanas que acompañen cualquier esfuerzo por la conservación y protección del medio ambiente. Ponete a sembrar, no estés esperando ir a comprar al súper, carísimas las cosas, hace tu pequeño huerto, pone tus lechugas, tus pepinos, sembrá árboles de limones, cítrico, hay que producir alimentos. Frente a la crisis climática, poner árboles es reforestar, pero frente a la crisis alimentaria es tener naranjas, limones, diversos tipos de frutas en ramadas que en un año te cosechan, las plantas de chahuite, yuca, quequisque, es volver a tener capacidad de iniciativa, aprovechar la lluvia, el suelo, la tierra, la capacidad de trabajar y dejar la pereza de un lado y creer que alguien no va a resolver los problemas, pero ante todo tener valores que permitan estar en armonía con la naturaleza y dejar solamente de ir a comprar cuando puedes producir, además de ahorrar tu dinero, vas a ayudarle a este planeta, a este país, a que se pueda recuperar en términos ambientales. Marcos Medina, Noticias 12.